En su segunda edición Reanimation Fest 2024, el hogar del nuevo cine mexicano es el festival de cortometrajes independientes en Jalisco, diseñado para promover a los cineastas locales en desarrollo y a la vez impulsar la formación de audiencias para las nuevas propuestas de arte audiovisual. Se trata de un escaparate único en nuestro estado, que por segundo año consecutivo exhibirá para todo el público una amplia selección de productores en las categorías de animación, live action y documental. Este encuentro con el cine independiente se llevará a cabo del 9 al 11 de febrero de este año en la Casa de la Cultura Jaliciense a partir de las 11 horas con diferentes actividades. Como todo evento en torno al séptimo arte, Reanimation Fest tendrá también su alfombra roja, que dará paso al acto de premiación y entrega de la estatuilla conmemorativa. Reanimation Fest surgió en el año 2023 a iniciativa de un grupo de estudiantes de cine, quienes invirtieron sus ahorros en este proyecto. Así, junto con las aportaciones del primer patrocinador del festival Arts Metro y el respaldo de artistas como Luis Tellez, animador stop motion del taller de Chucho lograron organizar esta edición debut. La repercusión y las buenas críticas de esa experiencia llevaron a los ganadores a participar en festivales internacionales, al tiempo que el comité organizador alcanzó el prestigioso reconocimiento PECDA 2023 para la investigación y gestión cultural. La edición de este año 2024 se ha visto fortalecida con un mayor número de patrocinadores, con el apoyo oficial que se ha conseguido, con nuevos aliados al proyecto y con un público cada día más amplio que quiere descubrir perspectivas frescas y novedosas en el ámbito del cine. Informo para Noti13, Eli Pedrosa.